En esta presentación, echaremos un vistazo y calcularemos los ratios de perspectivas de mercado. Recuerde que a medida que avanzamos en estas proporciones, queremos tener en cuenta la agrupación de las proporciones, porque esto nos ayudará a comprender para qué se usan las proporciones en la práctica. Y si estamos tomando preguntas de prueba, es una pregunta de prueba común preguntar en qué tipo de grupo se encuentra una relación en particular en presentaciones anteriores, hemos echado un vistazo a los índices de liquidez y eficiencia, la categoría más grande de ratios, el índice de solvencia, el índice de rentabilidad, y ahora nos estamos concentrando en la relación de perspectivas de mercado. Por lo general, utilizamos los ratios de perspectivas de mercado para ese tipo de empresas que cotizan en bolsa, porque las empresas que cotizan en bolsa suelen cotizar en una bolsa pública, y entonces tenemos más datos con los que trabajar. Podemos considerar lo que el mercado está considerando de estas acciones. En otras palabras, esto va a incluir información que no está simplemente en el estado financiero, que se genera internamente, sino que también va a incluir información que es generada por usuarios externos a través del mercado. Entonces, si tenemos una acción que cotiza en bolsa que, por ejemplo, por supuesto, sabemos el precio de la acción o por qué se negocia actualmente, porque se está negociando a ese precio en el mercado. Así que podemos tomar esa consideración y podemos usar el mercado y decir, así es como el mercado no es, en esencia, el valor de las acciones de alguna manera, y usar esas perspectivas de mercado para ayudarnos a llegar a un análisis, de proporción para la empresa. Los ratios de perspectivas de mercado incluirán el ratio precio-beneficio y rentabilidad por dividendo. Vamos a empezar por la relación precio-beneficio. Eso se calculará como el precio de mercado por acción ordinaria dividido por las ganancias por acción. Entonces, si consideramos estos dos elementos, tenemos el precio de mercado por acción ordinaria. Recuerden, ¿de dónde vamos a sacar eso? No está en los estados financieros. No podemos informar de eso internamente, porque se está determinando externamente. Ese es el punto. Lo está determinando el mercado. Entonces, si tienes alguna pregunta sobre esto, para una pregunta de prueba, tendrán que darte ese detalle básico adicional en la práctica. Por supuesto, es probablemente una de las cosas que sabemos bastante bien, porque esto es lo que la gente seguirá con bastante frecuencia. Cuanto se cotiza públicamente una acción en particular en un momento dado, vamos a dividir eso por las ganancias por acción. Por lo tanto, las ganancias por acción. Básicamente estamos diciendo cuánto del ingreso neto básico, en esencia, se aplica a cada acción en particular. Cada propietario en particular está representado por una acción, o una acción representada por un valor establecido de la empresa. Por lo tanto, la acción, obviamente, la empresa, se divide por un número par de acciones ordinarias. Queremos considerar el rendimiento de la empresa en lo que se refiere a las ganancias por acción, en lo que se refiere a estas acciones sobre una base por acción. Este será un cálculo un poco confuso, debido a que este denominador tiene otro tipo de cálculo que podríamos necesitar considerar, que es, que es el beneficio por acción. Si eso no se nos da, tendremos que considerar que es, la relación precio-beneficio mide las expectativas del mercado para el crecimiento futuro, porque lo que estamos comparando aquí es el precio de mercado que está siendo determinado por el mercado. Así que el mercado dice, oye, esto es lo que valoramos esta acción, ¿por qué? Porque en realidad estamos intercambiando las acciones por eso. Se trata de comparar eso con las ganancias por acción, que son básicamente números de tipo interno, cosas que realmente están en el estado financiero, comparando los ingresos netos, lo que la empresa ha ganado en relación con el número de acciones por acción. Así que, obviamente, el numerador y el denominador por acción. Veamos un ejemplo. Aquí están nuestros vatos a la izquierda. Tenemos el balance, tenemos el estado de resultados, tenemos algunos vatos adicionales, incluidos los vatos del año anterior. Y luego vamos a decir, para los propósitos de este problema, que el precio de mercado tanto para A como para B es de 100 dólares. Así que vamos a tomar nuestro precio de mercado, y de nuevo, estoy dando el precio de mercado porque es algo que no se va a incluir en el estado financiero. 100 dólares, que sería lo que se está vendiendo actualmente en el mercado por una acción de las acciones ordinarias de la empresa. El valor nominal significa que estamos pagando, estamos asignando un valor nominal para esta acción común, que es de 5 dólares. Así que si tomamos estos 170.000 y los dividimos por 5, vamos a obtener 34.000. Así que tenemos 34.000. Recuerden ese número, 34.000. Tenemos el 164.508, dividido por 34.000 el número de acciones, y eso nos dará la cantidad que vamos a asignar, en esencia, el ingreso neto, al número de acciones ordinarias que tenemos. En este caso, no estamos teniendo en cuenta ninguna acción preferente, estamos simplemente asignando el ingreso neto a los propietarios, los accionistas comunes, por acción, y eso nos va a dar nuestro 4.84 para que luego podamos tomar esos 100.100 dólares divididos por el 4.84, y eso nos dará nuestro 20.7 en este caso. Así que, de nuevo, consideremos esto. De nuevo, tenemos el precio. Esto es por lo que, en esencia, se está pagando. La gente está pagando 100 dólares por una acción. Este beneficio por acción es la asignación del beneficio neto. Así que eso no significa que los propietarios estén recibiendo esos ingresos netos. No se está pagando a los accionistas en forma de dividendos. Podría, pero depende de la empresa si quiere hacerlo o no. Pero se podría pensar que el valor de la empresa estaría aumentando por el ingreso neto. Eso es lo que generalmente sucede. La utilidad neta va a aumentar las utilidades retenidas. Se podría pensar que básicamente las ganancias están aumentando, en esencia, el valor de la empresa. Así que estamos comparando lo que la gente paga por la empresa con las ganancias por acción de la empresa. En otras palabras, podemos considerar que toma 20,7 periodos, o en este caso, años. Estamos considerando que los periodos son años para que las ganancias por acción se sumen al precio de mercado de los 100 dólares. Por lo que generalmente querríamos que este número fuera más bajo, y podría ser más atractivo para los inversores cuanto más bajo sea este número. Porque eso sería B significa que solo se necesitarían 19,3 periodos de tiempo para que las ganancias por acción se sumen al precio de mercado. Que es lo mismo 100 dólares. Luego tenemos la rentabilidad por dividendo. Se calculará como los dividendos anuales en efectivo por acción divididos por el precio de mercado por acción. Así que tenemos los dividendos, esta vez no los beneficios por acción. No estamos comparando las ganancias por acción. Estamos echando un vistazo a lo que realmente se está pagando y notamos que lo que realmente se está pagando no está directamente relacionado con los ingresos netos, porque la empresa puede decidir conservar esos ingresos y usarlos para el crecimiento futuro, o pueden decidir distribuir sus ganancias a los accionistas en forma de dividendos. En parte, vamos a decir que es lo mismo para A y B, y luego vamos a compararlo con las ganancias por acción. Ahora se nos da el beneficio por acción. Aquí tenemos el beneficio por acción. En esencia, las ganancias por acción van a ser los ingresos netos que se van a asignar al número de acciones. Entonces, si tuvieras que calcular las ganancias por acción, tendrías que decir algo como, bueno, aquí está el ingreso neto. ¿Cuántas acciones tenemos? Bueno, arriba, podríamos ver algo como esto. Tenemos las acciones ordinarias. Parece que tiene un valor nominal. Se le da un valor nominal. Aumentar el precio de las acciones de la empresa para que estén ahí para la inversión a largo plazo, no para el retorno inmediato de los dividendos. Por lo tanto, téngalo en cuenta al considerar el cálculo del tipo de rendimiento por dividendo. Realmente depende de cómo uses el cálculo con cuáles son tus objetivos para la inversión. ¿Desea un retorno inmediato de la inversión, o está buscando el tipo de empresa que está devolviendo dinero para obtener más de un retorno en términos de aumento en el valor de la empresa, esperando que la empresa tenga crecimiento en términos de valor general de la empresa, en contraposición al retorno inmediato? Lo dividimos por el precio de mercado por acción. Una vez más, el precio de mercado por acción no es algo determinado internamente. Es algo que está siendo determinado por el mercado. Así que estamos tratando de decir, bien, ¿qué piensa el mercado en términos del precio de mercado por acción? ¿Cómo sabemos lo que piensan? Porque están poniendo su dinero, y es en un mercado libre. Así que estamos comparando lo que piensa el mercado con los datos internos en términos de cuánto se está distribuyendo realmente. Veamos un ejemplo. Tenemos el balance. Tenemos el estado de resultados. Tenemos el estado de resultados. Tenemos otros datos. Tenemos la rentabilidad por dividendo. Serán los dividendos anuales en efectivo por acción. A estos se le darán datos financieros que vendrán internamente de la empresa, porque representan lo que la empresa está pagando a los propietarios, al accionista en forma de dividendos. Tenga en cuenta, sin embargo, que no tiene nada que ver necesariamente con los ingresos netos. La última vez que calculamos las ganancias por acción, algunas personas se confunden. A menudo puede confundirse que pensaríamos que las ganancias por acción serían la cantidad que se distribuye en términos de dividendos, no en el caso de que pudieran distribuir eso. Pero los dividendos son algo que va a ser determinado internamente por la empresa, donde van a decir cuánto queremos distribuir. ¿Queremos mantener estos ingresos netos, ojalá generados por las ganancias retenidas y los activos aquí? ¿Queremos conservarlos para que nos ayuden a generar más ingresos en el futuro? ¿O queremos distribuir ese dinero en forma de dividendos a los propietarios, que son los accionistas de los que estamos hablando aquí, sobre la cantidad que realmente se distribuyó, lo que significa que probablemente tengamos los ingresos relacionados con ello, y luego la empresa determinó cuánto debería distribuirse a los accionistas? Una vez más, esto sobre una base por acción. Así que estamos hablando de cuánto por acción, no necesariamente, necesariamente por propietario, porque podemos poseer varias acciones, pero por acción. Así que estamos dividiendo la empresa en partes iguales para acciones. Vamos a comparar eso con el precio de mercado, que, una vez más, es impulsado por el mercado. Vamos a decir que son 100 dólares, lo que significa que la gente está pagando en el mercado de valores 100 dólares por una acción individual. En este caso, si luego hacemos la división, si dividimos esto, estamos tomando el 3.75, dividido por 100 y esos van a ser los 3.8%. Siempre vamos a estar lidiando con el redondeo. Si pensamos en esto, vamos a decir, está bien, esto es lo que realmente estamos recibiendo a nuestro regreso. De hecho, estamos recuperando esto en términos de dinero. Esto es lo que es el precio actual de las acciones. Así que, en esencia, queremos que este número sea mayor en comparación con este número. Por lo tanto, en general, sería mejor en este caso, porque queremos que el reembolso real sea alto en comparación con el precio de mercado. Sin embargo, de nuevo, este número es un poco engañoso, porque depende del tipo de inversión que estemos haciendo. Si estamos invirtiendo en una empresa que queremos obtener un retorno de la inversión, entonces, por supuesto, queremos un retorno inmediato en términos de dividendos, entonces queremos que este número sea mayor. Sin embargo, hay muchos tipos de inversiones en las que podríamos estar contentos sin dividendos en absoluto, y estamos contentos de que la empresa reinvierta. ¿Por qué? Porque esperamos que haya un crecimiento en el valor de la empresa. En esencia, si no toman estos ingresos netos, y los distribuyen en términos de dividendos y los mantienen dentro de la empresa, y son capaces de utilizarlos para generar más ingresos, se podría pensar que el precio de las acciones estaría aumentando. Su voto apuesta a que este número suba, el precio de mercado suba, porque el mercado verá entonces que esta empresa está reinvirtiendo su dinero y utilizándolo, con suerte, sabiamente, para generar más ingresos en el futuro. Así que,